Esta mañana nos da mucho gusto que nos acompañe aquí en el estudio Felipe Reyes Romo, eres el vocal del Registro Federal de Electores del INE, prácticamente al encargado de que estemos todos registrados y de dar seguimiento también al trámite de la credencial y de aquellos pues que resulta que no han ido a recogerla. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Pues sí, efectivamente, mañana cerramos la campaña en la etapa de entrega de credenciales a quienes hicieron sus trámites de cambios de domicilio, correcciones de datos, inscripciones incluso de jóvenes y desde luego tenemos nuestros módulos a servicio a la ciudadanía para que pasen a recoger a más tardar el día de mañana sus credenciales. ¿En qué horario podrán hacerlo? Y otra de las preguntas es si por alguna situación ya se perdió mi credencial o perdí la cartera, ya no se puede hacer ningún trámite hasta pasando la elección. En efecto. Bueno, tenemos diferentes módulos que van a estar trabajando el día de mañana. Los tres módulos del área rural van a cerrar a las 8 de la noche. ¿Hasta las 8 de la noche? De manera así y los módulos urbanos van a estar trabajando hasta las 12. ¿Hasta las 12? Así es, hasta las 12. Tenemos unas 2.500 credenciales todavía que deben ser recepcionadas por sus titulares. Algunas personas migraron. Ya fuimos a avisarles a sus casas de manera que ya no las podrán recoger porque se encuentran principalmente en Norteamérica. Pero quienes están en casa todavía, bueno, pues la invitación para que pasen a recoger el día de mañana van a estar con los turnos normales para atender a la ciudadanía y entregarle su credencial y que puedan incorporarse al listado nominal y que puedan votar. Es muy importante eso. Es una fecha límite ya. ¿Qué pasa con las credenciales que no se recogen? Estuvieron ustedes del INE también invitando a la gente a hacer el trámite. Hay quienes lo hicieron de última hora, se esperaron, hicieron la fila, cumplieron con el trámite como para no recoger la credencial. ¿Qué va a pasar con esas credenciales que no recoge la gente? Las credenciales se resguardan en el marco de un trabajo colegiado de los órganos de vigilancia, las comisiones de vigilancia. Se recuentan, se inventarían y se resguardan para ser entregadas pasada la elección. El día siguiente de la elección abrimos los módulos y las volvemos a entregar. Ese es un protocolo muy importante de resguardo en el cual participan los partidos políticos. En cuanto al padrón electoral, hablábamos de quienes estarán votando aquí en Aguascalientes, de cuánto es y cuánto ha incrementado, porque hemos visto que muchas personas de otros estados han decidido venirse a vivir aquí en Aguascalientes y de ellos ya prácticamente al tener aquí su residencia, pues pudieron haber hecho este cambio de la INE. Desde luego hay libertad de tránsito. El registro fue al de electores hacen los cambios de domicilio desde cualquier parte del país. ¿Y aumentó en Aguascalientes? Bueno, hay una migración normal desde algunas partes del sur de Zacatecas, norte de Jalisco, es normal. Pero también hay personas de Aguascalientes que emigran hacia otras entidades. De manera que es un flujo migratorio normal, es el que estamos percibiendo desde luego. Y una de las características más importantes que vemos de momento es la participación, la composición estadística del padrón listado nominal principalmente por mujeres. Prácticamente un 2.2% de los registros lo hacen las mujeres. De manera que eventualmente una votación mayoritaria de las mujeres puede tener un resultado estadísticamente significativo en las elecciones. Los jóvenes que recién cumplieron 18 años sí se fueron a registrar, detectaron ustedes que faltaron algunos. ¿Cómo estuvo el registro de los muchachos? Fue una participación importante, alrededor de unos 16 mil jóvenes se inscribieron por adelantado y ya tiene su credencial. De manera que tenemos nuevos ciudadanos que se incorporarán a las urnas este 2 de junio. De aquí al 2 de junio hay que cuidar bien la credencial. ¿Hay reimpresiones si alguien la pierde o ya no? ¿Hay que cuidarla hasta abajo? Hay que cuidar la credencial, a toda cosa. Hay que cuidar la credencial porque es el instrumento con el que nos acreditamos ante las directivas de casilla para poder votar. Cuiden su credencial, ya no hay forma de reponerlas en este momento y ya estamos prácticamente en el cierre de los programas. Para las personas que nos ven, recordarle los horarios que tienen hasta el día de mañana y sobre todo también hacer un poco de conciencia que entendemos que es una identificación oficial, pero el objetivo de la misma es la participación ciudadana en las elecciones para que sean los propios ciudadanos los que definan quienes quieren que sean sus representantes populares. Muchas gracias por la invitación. Pues es el mensaje del INE, del Registro Federal de Electores, de que pasen a recoger su credencial. Vamos a estar trabajando muy diligentemente, como siempre, en los módulos para entregar las credenciales a las ciudadanas y a los ciudadanos que hicieron sus trámites durante la campaña anual intensa. ¿Nos recuerdan los horarios mañana, por favor, por último? Sí, los módulos de la ciudad hasta las 12 de la noche. Ok. El módulo Rincón de Romos, Jesús María hasta las 8 y los tres móviles que van a estar en Rincón de Romos, en Villa Hidalgo, perdón, Villa Juárez, a las 6 de la tarde. Ok, y evidentemente se recoge en el mismo módulo donde se hizo el trámite. Desde luego. Ahí está la credencial. Nada más preguntar, luego vemos que nos dan este papelito para recogerla. Si por algo se nos extravió y decimos, ¿y ahora cómo le voy a poder hacer? ¿Se puede recogerla sin ningún conflicto, aunque no tengamos el papelito? Sin problema, tenemos una forma de identificar a los ciudadanos a través de su huella digital. Ok. Y desde luego una invitación a que nos llamen a nuestros teléfonos para orientarlos justamente los horarios de los módulos. 804-33-2000 o 915-4510. Y estamos a la orden. Y nadie más puede recoger la credencial más que la persona que la tramitó, ¿correcto? Solamente el titular. Muy bien. Es un documento unipersonal, personalísimo. Sí, claro. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Él es Felipe Reyes, él es el vocal del Registro Federal de Electores del INE aquí en Aguascalientes.